Hola chicos y chicas, somos los Pajes Reales de los Reyes Magos y venimos a comunicaros que mañana a las 6 y media en el canal de Youtube en directo vais a tener a los Reyes Magos que han venido expresamente para hablar con vosotros no han podido estar en persona pero porque sabéis que la situación no nos lo permite y además quieren que os cuidéis mucho porque eso les va a hacer muy felices así que mañana nos vemos ¡Gracias!